De los coleccionistas más importantes a nivel nacional Queremos conocer tu equipo de audio, queremos saber todo lo que tienes de música Nos vamos a dar un quemón de oído Yo te soy bien honesto, yo no conocía este sonido de los fredis Trabajamos como 15, 16 años en el aniversario de los mercados de Tipe Su hermano era médico, pero la pasión de la medicina se dividió entre el sonido Te gastas tú para tenerlo en físico, oye pásame la grabación Pues como que no, con un disco puedes dar el enganche de tu casa Me gusta este disco, cuánto me sabe Que solamente existen dos discos, por lo que sabemos, uno en Colombia y otro aquí ¿Saben cuánto disco tengo? Esto de coleccionar llega un momento a volverse una adicción Richard TV en esta ocasión sigue viajando, seguimos conociendo a los soneros más importantes Y no solo eso, a los soneros con historia Ya que muchos me han dicho, Richard, lleva unos soneros con historia Soneros que hayan nacido en la cuna del mundo sonero Y en esta ocasión, pues, pero nos acompañamos, ¿de quién? Hola amigos, ¿cómo están? Soy Memo Vicks Y en esta ocasión estamos muy contentos de visitar a una de las familias y de los coleccionistas más importantes En el Peñón de los Baños y hablando a nivel nacional Mis grandes amigos, la familia Márquez Sonido Los Freddys Porque seguimos aprendiendo no solamente de audio, de iluminación, sino también de música a mí mismo El sonido se caracteriza por tener buena música, por tocar temas alegres, por tocar temas tristes Por tocar un tema que te contagie y te haga bailar, disfrutar en la pista Acuérdense que siempre la música es lo más importante Y si tienes un audiazo y tienes muy buena música, híjoles, yo creo que eso es lo esencial y lo primordial No hombre, nos vamos a dar un quemón de oído con estos grandes amigos Acompáñenos mis amigos, vente a mi Memo Mix Y caminando por las calles, la verdad se siente una vibra bien chida, como bien tropical Así como que nos contagia de algo, y yo creo que es la buena música Siempre nos han dicho que los sonidos somos de barrio y que nacos y quién sabe qué edad Pero la gente que no ha ido a un baile sonidero los invitamos En un baile te llevas un grato recuerdo Y vean nada más, detrás de nosotros está el tráiler Pues se ve un poco maltratado, pero hasta siento que es un sonidero que está como abandonado Uno de los sonidos completos Mi público piensa que ya andan como por ahí No, están vigentes y ellos a donde los llevan a tocar, ellos van y se rifan Yo he escuchado a mi Memo Mix que hay sonidos que pueden llegar a tener una gran trayectoria en el mundo sonidero De repente llega a haber un escalón en el cual bajan mucho Y a veces parece que desaparecen Yo te estoy viendo en esto, yo no conocía este sonido de los Freddy's Había escuchado sobre ellos, pero yo no sabía que tuvieran tanto equipo de edad y que tuvieran una gran trayectoria Tocaste un tema muy importante Hay muchísimos sonidos que a lo mejor no se les da el reconocimiento que se merecen Muchos, muchos, hablando en general, no nada más de esta colonia, sino de todos lados Con lo que vamos a hacer, esperemos Volten a ver a estos grandes compañeros coleccionistas Para que los lleven, compadre Aquí hay música increíble y yo creo que la gente que le gusta esto es la gente que los va a contratar Porque la neta aquí tenemos todo Porque por eso está Richard TV, para llevarles nuevamente a estas grandes estrellas Porque en algún momento tal vez se apagaron, pero una estrella jamás se apaga Siempre sigue brillando mi Memo Mix Así es compadre, y sabes que es lo más bonito del día de hoy Estamos ante la herencia de lo que fue el maestro Alfredo Márquez Quiero presentar a mis grandes amigos La familia Márquez, Sonido Los Freddys Bueno, pues reciban un saludo muy cordial de parte de la familia Márquez Sonido Los Freddys de aquí del Peñón de los Baños Estábamos platicando sobre el Peñón de los Baños Sobre el lugar donde nacen grandes instituciones Aquí nació el movimiento sonero en el Peñón de los Baños ¿Desde hace cuánto? Conocimiento que tenemos nosotros, yo creo que como en el 1950 más o menos ¿Qué edad tenías en aquel tiempo? Nací en el año 62 El gusto por esto, pues ya me empezó como a los 12 años El nacer sonidero en el Peñón de los Baños Es un halago o a veces es un peso Saber que hay muchos sonidos con gran trayectoria aquí Para mí es un orgullo Vamos a dejar la competencia de lado Aquí es el sentir, el gustar, el disfrutar de la música Para nosotros yo creo que ha sido la esencia Y fíjate que estábamos hablando con Memo Mix Sobre estos sonidos Vemos el camión y parece que a lo mejor el camión está hasta abandonado Pero no es así, hay momentos en que un sonido puede tener altas y bajas Actualmente ¿Cómo están los Freddy's? Como tú dices, en un plano muy tranquilo Tuvimos una época como en el año más o menos 85 al 2006 más o menos Que trabajamos bastante y logramos hacernos de un equipo de sonido Fíjate a lo que viene Richard TV, queremos conocer tu equipo de audio Queremos saber todo lo que tienes de música Queremos saber sobre tu locución Y no solo saber tu historia Y por supuesto el público de Richard TV Que aquí hay una gran leyenda Que no se le ha hecho el homenaje Y que es necesario que se haga un homenaje a una gran leyenda Como son ustedes los Freddy's Con todo gusto estamos en la mejor disposición Pues darles a conocer lo que ustedes quieran saber de un servidor Detrás de cámara está un amigo que nada más salude Mi Panchito, saludos al público de Richard TV Un gusto saludarte Igual Ya mandamos a enfriar las chelitas Yo hablando de mi persona Yo soy muy nuevo en este ambiente La verdad tengo 23 años Pero mis tíos y mis padres siempre me comentan que Agarrones musicales a de veras Aniversarios de los mercados de Tepito Muy buenos tiros dicen ahí Incluso la vez que fueron los Freddy's El callejón de las flores La gente los recibió porque recuerdan La calidad de sonido los Freddy's ¿Cuántos años se aventaron en los mercados? Trabajamos como 15, 16 años En el aniversario de los mercados de Tepito Unas experiencias muy agradables Curiosidad de este sonido Su hermano era médico Se dedicó al sonido Pero la pasión de la medicina Se dividió entre el sonido Sí, definitivamente Él era médico en medicina nuclear Pues eso le dio la oportunidad De tener un poder artesitivo En el cual pues logró adquirir muchísima música Estoy en lo correcto Iba a conferencias a otros países Por ahí aprovechaba para escaparse por música, ¿no? Viajó mucho por ejemplo a Brasil, Argentina, Perú, Colombia Y traía bastante música, ¿no? O sea, es lo que se le pegaba, ¿no? Exclusivamente le iba por congresos y todo Pues siempre el gusanito, ¿no? Se salía a buscar Aprovechando la vuelta Y se traía Pues lo que encontraba de música, ¿no? Él fue el primero Quien decidió hacer el sonido Pues como en el barrio, ¿no? Se juntaba aquí en la esquina Con la palomilla Con los chavos de su tiempo Y organizaban una posada famosa Que aún todavía la seguimos festejando nosotros Pues cuando teníamos un Sonic cuadrafónico Y con ese amenizábamos la posada Sentíamos con mucha satisfacción de ver Que la gente bailaba Que le gustaba lo que tú les ofrecías, ¿no? Yo tengo uno de estos Pero de libros, pero vacíos Tienes uno de estos, pero chiquito La neta, ¿qué se siente llegar y ver todo esto? Es una lluvia de emociones, la verdad Te digo, ¿cuándo vamos a acabar de escuchar Y de descubrir todo esto? Hermano, vamos a tener que pasarnos aquí Años Música, ¿de dónde podemos encontrar aquí? De Curacao, de Colombia, Venezuela Argentina, Brasil, de Cuba, Puerto Rico Es una variedad inmensa Nosotros empezamos a coleccionar Yo creo como en el año 76, más o menos Se percibe un olor del material que está Lo antiguo Es el disco, ¿no? Como dice Memo, ¿no? De verdad, la piel se te pone chinita, ¿no? Para quienes nosotros hemos estado en esto Está tirando la mano Sí, la verdad es bien emocionante A nosotros nos pasa lo mismo Cuando llegamos a ver a algún coleccionista Que publica o algo Sentimos esa emoción ¿Saben cuánto disco tiene? Más o menos unos 20 mil Pero es que estamos repartidos O sea, por ejemplo, allá tenemos un mueble Tenemos unos discos Allá con Panchito Con Panchito en su cuarto Otros discos Entonces, por donde quiera acomodamos, ¿no? En cajas y lo que sea Me imagino que debe de haber uno Que caracterice, no sé, la familia O que tenga un cariño bien especial O que digan, ¿saben qué? La neta, con este disco triunfamos los tres Debe de haber algo Yo creo que todos tienen un cariño muy especial Como decía Panchito Hay discos que muchas veces Nos tardamos muchos años en conseguirlo Y te estamos hablando de 25 años En conseguir un disco, ¿no? Físico El cariño es tremendo para todos Enseñalos un poco de lo que tienes Para que pueda que vaya saboreando Por ejemplo, aquí podemos tener algunos Todavía mucha gente los anda buscando, ¿no? Festival de Colombia Digo, esto es música A lo mejor en general He tenido la oportunidad de estar con Buen Panchito Que, hijos, ahí está la lumbre, ¿no? ¿Qué diferencia entre un melómano Y un coleccionista de discos? Mira, un melómano es Alguien que gusta por la música Y un coleccionista Es una persona que además De que le gusta por la música Es el coleccionar Y el tener lo que es el disco físico Esto de coleccionar Llega un momento a volverse Una adicción De que tú quieras tener más y más Sí, porque Se va dando solo, ¿no? Tú empiezas como un gusto Pero hay veces que sí Se vuelve una obsesión El conseguir algún disco Algún tema Y cuando llega a pasar eso De que encuentras uno Y nuevamente buscas otro tema Siempre aparece algo nuevo Que buscar Siempre va a haber Siempre, siempre va a haber Este mundo de la música Es infinito A lo mejor Muchos lo hacen ya por negocio O venderlo Ustedes no lo hacen así Y es imposible Creo hasta deshacerse De uno de estos No, nosotros nunca Hemos tenido esa intención Ni lo hemos hecho, ¿no? El disco que conseguimos Es para nosotros, ¿no? Para uso personal Alguna vez Hemos intercambiado Alguno, ¿no? Pero te digo Es un beneficio ya Mutuo Mira a mí, Richard Cariño especial Por cada uno de esos discos Y la verdad Y la verdad No es envidia Simple y sencillamente Es el cariño Que uno le tiene a la música ¿Sabes qué? Puede decir Mira, fui a ver a los Freddy's A Tepito Y qué bonita canción No la encuentro por ningún lado Entonces, para la siguiente Que se presenten los Freddy's ahí A lo mejor va a ir el público Con la intención de escuchar ese tema Y por eso coleccionas Para tener a lo mejor Mucha gente dice Que no hay música exclusiva Me van a dejar desmentir Claro que lo hay Grabaciones que todavía No salen a la luz Y como mencionas Discos que día tras día Van a seguir saliendo Saliendo, saliendo Y que a lo mejor No los tienen Los vamos a ir consiguiendo Porque esto, hermano Es un vicio Así te lo digo Si no tuvieras todo esto Económicamente A lo mejor Tuvieras otra posición diferente Definitivamente, ¿no? Porque si es una cantidad Considerable, ¿no? Son bastantes ¿Tienes algunos En caja fuerte Donde nadie los puede agarrar? Los que tiene Pancho Son muy difícil Que alguien los pueda tomar, ¿no? ¿Cómo sobrellevas eso Con la familia, no? Porque imagínate Y me ha pasado Con los soneros O compras una luz O lleva la despensa O compras un disco O compras el alimento De los niños Cuando se puede Se da uno el gusto Muchos discos Han llegado aquí Y a veces no ha habido El poder económico Para comprarnos Y ni modo, ¿no? Los deja así Pero cuando se puede Pues hace uno El sacrificio De adquirirlos Le decía mi papá Cuando era chiquito Mi mamá Mix Si yo quería algún juguete O algo Me lo compraba Y le digo Ya tengo hambre Y me decía Pues ahora cómete tu juguete Ahora cómete tu disco Ahora cómete los discos No, pues La familia sabe El valor que tiene todo esto O no imagina la familia esto A lo mismo Piensan que todo es igual Yo creo que los únicos Que realmente Tienen el valor Y sabes Lo que realmente cuesta Pues a lo mejor Es Panchito Y un servidor Pues Panchito Vamos a meterle mano Dame chance, ¿no? De meterle mano De que la gente revise Véngase para acá Vente mi memo Ahora sí que aprovecha Ahorita El día de hoy Voy a tener la exclusiva De poderle meter mano Ante el permiso De mi gran amigo Pancho Vete para acá Mi amigo Pepe Para que le vayamos Sacando brillo Al zapato Yo me atrevería a decirles Que es la primer persona Que permitimos Que venga y agarre Y vea Mejor sabes qué Vamos a dejarle aquí Porque no se me vayan Chocar uno Y nos vayamos a embarcar El día de hoy Ya le metió mano Un memo mix ¿Sientes feo que le metan mano? No, nunca Nunca Supongamos que alguien viniera Y es muy tu amigo Y usa lentes Y no es memo mix Y te dijera Oye, me gusta este disco ¿Cuánto me sale? No lo vendemos Ni porque te ofrezcan No, no, no Y si te iban a ofrecer ¿Cuánto es una cantidad? Que ya sabes qué Pues por tanto A lo mejor No, yo creo que no Son discos que tienen una historia Tienen un cariño especial Y son únicos para nosotros El valor por el disco No es el valor económico hermano Ese es el valor sentimental A lo mejor el disco Te debe costar Dos mil, tres mil pesos Y una persona Te puede ofrecer cinco Pero sabes qué A lo mejor le decir Mira, él lo compró mi hermano Y ese es el valor Es un disco que tenga Una historia para ti en especial Que puedas contar al público ¿Cuál sería? Por ejemplo, un tema Que me gustó muchísimo Y por mi madre Fue la gaita silbadora De Gildardo Montoya Por la letra que dice De Manuelita Y eso mi mamá Se llamaba Manuela Y me sigue gustando ¿Hasta dónde fuiste A comprar esos discos? Por lo regular Nosotros hemos comprado Muchos discos Con discos fascinación Sonorámico Con Raúl López Con Manuel López Y en Tepito Pues una infinidad de gente ¿No? Mi Memo Tú como coleccionista ¿Qué es lo primero Que tienes que buscar O el consejo Para comprar un disco De acetato? Yo creo que sería El poder adquisitivo Es lo principal hermano Teniendo eso Híjoles Con quien vayas Yo creo que te abre Las puertas ¿Hay quien pueda venir Contigo y ver esta colección? ¿O somos privilegiados? Son privilegiados En alguna ocasión Nos han entrevistado La segunda vez Pero inclusive La otra vez No descubrimos todo Se le tomaron Unas fotos por encima Nada más Yo te decía Memo Hasta tiene La oportunidad De tocarlos Y me imagino Que no has escuchado Todos Pues es que mira En su momento De alguna u otra manera Si los escuchamos Cuando los compramos Y quizá algunos Los volvimos a escuchar Algunos ya no De tantos temas Que de repente Alguien empieza a trabajar Y dices Ah pues ese yo lo tengo ¿No? Consejo mi amigo Para los que nos están viendo En el tianguis En las chácharas Pueden llegar a encontrar Algo de muy buen valor Si definitivamente Si hay Porque mucha gente Llegó a coleccionar Y luego los vendieron ¿No? Andan los tianguis Y entonces Pónganse abusados Porque nos vamos a ir a buscar A los tianguis Vamos a ir a los tianguis A ver si encontramos Ahí también algo bueno ¿Sabes que? Que a veces También es mucha suerte Hermano Yo conozco a gente Que se dedica Simplemente A ir a buscar A los tianguis Y sacan cada cosa Hermano Que es suerte La verdad También una cosa Cuando un disco Es para ti Es para ti Hermano Pues ya llegamos A la segunda parte Mis amigos Ya llegamos Al otro lugar En el cual pues aquí Se guardan Los filetes ¿Por qué se le dicen Los filetes A la música sonida O a esto? Se le ha clasificado De esa manera Por la dificultad Y por lo raro ¿No? Para conseguirlos Y lo raro de la música Empecemos mi momix Nada más que nos vaya Mostrando un poquito De la alta calidad Que hay aquí Este disco Al medio del sonido Pues como que no Es muy del gusto Pero si es Tiene su valor ¿No? ¿Por qué crees Que los mexicanos Adoptamos también La música tropical La música Cumbis Porque somos bien Fiesteros Todos los mexicanos Hermanito Reuniones Bautizos Y acá siempre va a haber Música Y es lo que nos ha Caracterizado siempre Cuando le bajamos Cuando le bajamos La revolución También a la música Lo disfrutamos De otra manera Somos muy criticados Todos los sonideros Y mexicanos Por colombianos Peruanos Con todo respeto ¿Verdad? No que destruyen La música Cuando le bajamos La revolución O muchos peruanos Se molestan luego Cuando decimos Cumbias peruanas Y no aprendan Que no son cumbias Se llaman chichas peruanas ¿No? Pero ya al fin y al cabo La música es para disfrutar Los ibas a comentar De algunos discos exclusivos O no exclusivos Sino discos raros ¿Cuáles serían los raros? Muy poco se ven ¿No? Los originales Porque por ejemplo Este pues hay reedición También hay reedición Pero estos son Los discos originales La diferencia Entre un original Y un pirata ¿Cómo la puede extinguir El público? Aprecian el sonido Porque por ejemplo El pirata Lo graban de este Ya pierde calidad El sonido ¿Este disco ¿Cuál es el costo? O sea De andar ¿Cuál es lo que? 10 mil pesos Yo creo 10 mil pesos Yo lo iba a adquirir Apenas Con mi buen FM Me lo iba a dar en 12 Te doy 5 Y ni tú ni yo Pues te puedes dar cuenta Que la portada Ya lleva años A lo mejor una reedición No es mala Al contrario Es buena Porque podemos tenerlos Pero no se va a ver igual La reedición Se va a ver nueva El disco original Va a tener un sonido Y una fidelidad Totalmente diferente A una reedición Platícanos Mi buen corazón Híjoles Que discazo Una de las orquestas Venezuelas Salsa romántica También hay de este lado Pero este no lo conozco Sí También salsa Es un poquito más real Jesús Gómez Híjoles Este disco también Alta calidad Vean mi panchitos Grupo los 3 Vean hasta ni menos Los había visto No la verdad Siembla en la mano El negro rumbero ¿Cuántas versiones hay Panchito de negro rumbero? No yo conozco como 4 Que buscan todos Son los bélmenes ¿No? Bélmenes Mira qué bonito disco Salsa para todos los coleccionistas El grupo Que es de merengue Y es la única canción De Guaguancó ¿Verdad mi panchitos? Sí Muy buena Híjoles Salsa y cebada Dice cebada Porque según los trabajadores Trabajaban en una cervecería Esas canciones Te iban años Tocándolas Mis grandes amigos ¿Verdad? Son discos que tienen Muchos años Aquí guía Y uno de los discos Que desafortunadamente No tengo Pero espero un día Tenerlo Dax Pazem Han sacado ellos Un monche Híjoles Cada coleccionista Tiene lo fuerte Yo siento mi buen Panchito Que es su fuerte Y donde hay Con queso ¿Cumbias? Pues nos gusta la cumbia Y la salsa Fíjate que yo creo que Es una de las cosas Que nos han catalogado mucho Por el barrio Por el ser del peñón De los baños Ya lo decía Panchito A nosotros nos gusta La salsa Lo que engloba la salsa Lo que es huaracha Guaguancó Vamos a poner una cumbiecita Y nos vamos con unas alcitas ¿Qué te parece? A ver Y ahorita más adelante Vamos a platicar Qué equipo de audio tienen Cuánto equipo de audio tienen Y toda esa información Vamos a saberla Pero antes Vamos a tomar estos homero Porque nos vamos a sentir Colombianos en esta ocasión Un saludo para todos los amigos Que nos ven directamente Desde Colombia Porque hay mucha gente de Colombia Que sigue el canal de Richard TV Próximamente Vamos a ir para allá Ya hablamos Richard TV Y Memo Mix Nos vamos a ir a Colombia A ver qué nos traemos La primera versión De la pava con gona A ver Que solamente existen dos discos Por lo que sabemos Uno en Colombia Y otro aquí Y de ahí afuera No existe otro disco Platícanos la historia De este disco Fue la primera grabación Que hizo De la pava con gona Y se llamó Una tarde en la montaña Ya después Cuando la volvió a grabar Ya la grabó Como la pava con gona Parece ser que ese disco Como que se desapareció Porque no se ve Un tesoro Hay que agarrarlos con cuidado Porque estas joyas De verdad Nunca se van a volver a ver Aunque mucha gente No quiera creer La vez pasada Nos hicieron un poco de burla Con el disco De La Poderosa De Chicago Con el poder adquisitivo Como tres meses Que lo vendieron en internet Se fue en 120 mil pesos Jimmy Sutumbao Moderno Se vendió en 105 mil pesos Con un disco Puedes dar el enganche De tu casa Vean nada más Están poniendo Un Lamborghini Ahí a girar ¿Qué tal te parece Mi Memo? Increíble Tenerlo en las manos Es algo indescriptible Lo escucha muy bien Mi Memo Mix Tiene una fidelidad Diferente A pesar de ser Un disco de acetato La verdad Tiene una fidelidad Impresionante Lo que más me impresiona Es que es 78 Son muy viejos Mira desafortunadamente Aunque se va a escuchar Medio feo Pero hay discos de 78 Que se escuchan muy mal Ya no se pueden reproducir Y esto es una joya hermano ¿Y si bailas mi Freddy? Si Como no Quizá no es un gran bailarín Pero me gusta Y disfruto mucho Bailar Se ve muy serio Se ve muy serio Pero traes la música Se ve bien Unos cosas acá Ya de repente Panchito también baila Pero en el carnaval Baila en el carnaval Panchito Pero cuando trae Tres a cuatro encima No ya Se ven los prohibidos Un buen Máscara de carnaval Se llama La cumbia lorana No es la del pirata ¿Verdad? Taca 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 ¿Qué crees? Trabajamos apenas la semana pasada En Querétaro De verdad la gente lo disfrutó Cuando no tienes idea Fue la primera vez Que lo presentamos Esta canción Y hasta ahorita Adiós Y hasta ahorita Bien ¿Qué grupo es ese? Sin mi cojo no te digo Cálmate mi memomix Si te das cuenta El disco está tapado Ah de veras Es una calcomanía Si llegamos a 100 mil likes ¿Por qué no decimos el nombre Y quién la canta no? No verdad que no Ni con un millón de likes Hermano miren nada más Nos han puesto dos discos Y ya nos dieron una cátedra ¿Quién crees mi memomix Que haya sido El mayor exportador de talentos En Latinoamérica En música tropical? Yo siento que en cada país Tiene lo suyo ¿No? Mi Pepe Colombia Cumbiamberos Nueva York Puerto Rico Salseros A morir En México hay salsas Y cumbias buenas No sé yo Cumbias puertorriqueñas Me imagino que sí lo hay Pero yo no conozco mucho Debe de hablar ¿No? Como que Colombia Está más completo Colombia es muy completo Igual aquí en México Es muy versátil ¿No? O sea tiene de todo Otra joyita que tengas por ahí Para que el público Se vaya saboreando el oído Que se queden picados Que se queden picados Que ya sabes que Richard Queremos más de los Freddy's Pancho A mí compláceme con un 45 bravo De cumbia a ver La grabación pues sí Anda por ahí Pero el disco Es muy difícil de conseguir Si la conoces Cumbia la luna Está cumbiando No saben nada Queremos venir Nada más Allí estaremos solitos Allí estaremos felices Yo me quedaré con ella Y nunca vas a volver Cumbia, cumbia A la luna voy a bailar Pues tienes nueva tarea tú Te toca escuchar bien Para que posiblemente Ahora las consigas tú Porque no te las van a vender Mira yo me he resignado últimamente Porque uno llegó tarde Que hay discos Que nunca en mi vida Voy a tener en mis manos Los tres que acaban de poner No los veo nunca Hoy es la primera vez Que nosotros pedimos Una complacencia Raro que pedíamos complacencias Algo peruano Que tuviese saborcito Dale bonito Venga la participación De Sonido Memo Mix La gente del barrio Bravo de Tepito Esta noche En el Peñol de los Baños Tener todos estos discos para ti Y a veces no poder presentarlos En muchísimos bailes A veces también puede llegar A ser un poco complicada Esa cuestión Si es complicado Pero es bonito Yo creo que la gente Se ha acostumbrado A nuestra forma de trabajar Porque regularmente Nosotros nos presentamos En eventos En los cuales Exclusivamente nos piden Que presentemos Discos de vinil Música rara Y sobre todo Por eso nos invitan Por la música Un poco diferente Y de verdad Es muy grato Poder compartir Un poco de la música Que tenemos nosotros Ya dijeron que ellos no venden Fíjate Memo Mix Pero si tu amigo Tienes algún disco De acetato Y te gustaría venderlo Debajo de mí Dejamos los teléfonos Para que le marquen Y aquí estamos Para que ellos lo compren Estamos a sus órdenes Estamos a sus órdenes ¿Cuánto tiempo tiene Amigo que partió De este mundo? Son cuatro años Que ya no está con nosotros Vean el legado El recuerdo Él ya no está A lo mejor físicamente Pero si se encuentra Ah no Definitivamente Se sigue conservando Todo Esta era su habitación Y su colección De música de rock Música regional mexicana ¿Qué quería que hicieran Con todo esto Su música Que se conservara Que se viniera ¿Cuál era el deseo Esos temas Nunca los tocamos Yo lo comentaba Con Pancho Y le decía A mí me da miedo Pensar ¿Qué va a pasar Con todo esto? Pues ya Panchito Y yo tenemos Una cierta edad Es feo Por ejemplo En mi caso Yo tengo un hijo Que le gusta mucho El sonido Pero yo creo Que le falta Esa esencia Ese cariño Ese amor A los discos Y si de cierta manera Dice uno ¿Quién sabe Qué va a pasar? El día que ya no estemos Nosotros Por ejemplo Mis hermanas Mis hermanos No saben realmente El valor que tiene esto Para ellos es Quizá un disco más ¿No? O que inclusive Les está robando espacio O no sé Pero no saben Realmente Lo que esto vale Y no hablamos de dinero Vamos a hablar de Sentimiento De cariño Aquí pasaba Sus tardes El doctor poniendo Su música Se relajaba Escuchando música Era su droga Escuchabas el ruido Se encerraba Y horas de estar Escuchando música Y de todo Porque él gustaba mucho De la música regional Mexicana Del rock Más de la música tropical ¿No? Pero él lo combinaba En todo ¿Nos podrías mostrar un poco De lo que él tenía Esa música de rock Porque también Sabemos que hay muchos Seguidores de rock and roll El amor Y por volúmenes Otra versión Qué buena colección Del doctor Mi medio 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 Mi mix Aquí se mezcla La familia Cariño Sentimientos Y esto Y esto nunca Lo habían hecho Muchas gracias Por abrirnos Este espacio Richard Y hay que seguir Recordando al doctor Yo creo que en cada disco Que pongan Mis amigos Pancho y Pepe Siempre se van a acordar De él Orgullosamente ¿No? Mi Panchito Por ejemplo Yo en especial Cuando se iba Los sábados Se iba al centro Y ya por las tardes Cuando llegaba Me decía Mira Conseguí este Y esto Si te acuerdas Por ejemplo Cuando tú ves Un disco Y dices No pues yo lo escuché Aquí con él Si duele Todavía el recuerdo Estamos viendo Detrás de ustedes El camión De sonido Los Freddy's Los Freddy's Sigue teniendo Equipo de audio ¿Cuánto equipo De audio Están presentando Actualmente? Bueno Nosotros contamos Con 10 módulos Lo que son 40 bafles De bajo Y 20 de medios Son 40 Yorby Y 20 ampolle ¿Qué sistema De iluminación Está trabajando? La que se está Trabajando ahorita Tenemos muy poquita Nomás tenemos 8 luces ¿Usan pantallas? No Ahora si que nuestro fuerte Es el audio Y la iluminación Y ya pues en un momento dado Pues echa en mano De lo que tenemos De las luces Más antiguas ¿Sigue teniendo todavía Un poco de equipo retro? No Una parte era italiana Teníamos el Yo tenemos el roulette El roulette Que se llamaba De la marca FAL Que se usaba Hace como 25 años ¿Y cuántos trabajan Con ustedes Como staff técnico Porque es un equipo grande ¿Entre cuántos son? Aproximadamente Como 15 personas ¿Cómo se llama el staff De mi staff? Los monos Yo se le digo Los monos ¿Y por qué los monos? Nosotros convivimos Mucho con Alejandro Perea Y era una palabra Que él traía De Colombia ¿No? Y siempre Que nos veíamos ¿Qué pasó monó? ¿Qué pasó monó? Todos éramos monos ¿No? Con este equipo de audio ¿Hasta dónde pueden llegar A ir a trabajar O cómo está la cuestión? Pues mira Nosotros gracias a Dios Hemos llegado a trabajar En San Luis Potosí Con audio En León Tenemos un buen rato Trabajando bastante bien ¿Cuánto cobra Sonido de los Freddy's? Dependiendo La zona ¿Algo más que te gusta Platicar de este sonido Para que la gente sepa? Mira pues yo La verdad Le voy a dar mi punto de vista Sonido de los Freddy's Es un audio Totalmente súper competitivo Se oye bastante bien Por ahí Yo he escuchado comentarios Que dicen No es que las leyendas Ya se retiraron No se han retirado Al contrario Están vigentes Y quien los quiera contratar Adelante Si a ti te gusta La buena música Pues este sonido Va a ser de tus favoritos A lo mejor Muchas generaciones Pues a lo mejor No se están informados Sobre estos grandes compañeros Que visitamos Y que vamos a estar visitando Porque no más van a ser ellos Y la verdad Totalmente vigentes Activos Siguen trabajando Una locución muy fina De cuando estoy escuchando Un sonido de antaño Con muy buena música Así que Yo les agradezco Y los videos de los Freddy's Totalmente vigentes ¿Verdad? Panchito Seguimos vigentes todavía En alguna ocasión Lo platicamos con el señor Ramón Robo Sonido de la Chaga Que es una de las instituciones Richard Yo no me voy a retirar Digan lo que diga La Chaga Siempre va a seguir vigente Mientras yo tenga la fuerza El gusto y la pasión Voy a seguir aquí Definitivo De la pasión Que nosotros tenemos Por el sonido Y por la música Llevamos años Y seguimos vigentes todavía Pues esta mis amigos Así es como Richard TV Le trae en esta ocasión Una gran leyenda Sonido de los Freddy's Directamente Desde el Peñón De los Baños ¿Algo más para agregar Antes de pedirnos? Estamos a sus órdenes Como lo decía Memo Para la gente que guste Pues contar con nuestro servicio Estamos en la mejor disposición Y con el gusto de siempre Cabina y audio Cabina y audio Dejen su comentario Y pues dejamos los teléfonos Sonido de los Freddy's Para que le hagan Los contactos Y te digan Te vi en el canal De Richard TV Pues entonces nosotros vamos Richard TV A más ¡Gracias!